Música Estamos de regreso con El Consumidor y como anunciamos nos visita el licenciado César Heredia quien es el vocero de Un Azúcar. Con él hablaremos de este tema, de este conflicto con el tema de la azúcar crema que durante esta semana hemos estado viviendo en la República Dominicana una azúcar crema que se determinó venía mezclada con arena. Y esto ha causado un gran revuelo en lo que es en la República Dominicana. Un placer licenciado tenerlo en el programa. Pablo, gracias. Y un honor y qué bueno que viniera para que un poco hablar sobre este tema tan importante, aclarar también que no son todas las azúcar crema, es una específica que llegó al país. Y es bueno que la gente confíe en que pueda consumir su azúcar, obviamente teniendo en cuenta que hay una por ahí a la cual tenemos que tener cuidado. Sí, buenos días a todo el público que sigue tan escuchado programa. Y decirte que cierto es, no todo el azúcar está contaminada con arena. Debemos precisar que aquí hay empresas serias, productoras, que han hecho importaciones de azúcar para satisfacer las necesidades de mercado. Estas empresas tienen la responsabilidad de proteger el mercado nacional y por tanto proteger al consumidor. Y estamos hablando de empresas como Cristóbal Colón, como el Consorcio Azucarero Central en Barahona y el Central Romana, que fueron importadores de azúcar y que el país puede consumir el azúcar traído por esas empresas sin ningún problema. ¿Cómo distinguimos, licenciado? Bueno, por la marca. Ya está identificada la marca que está contaminada. Y se ha dicho ante la prensa que es identificada con la marca Canaria. Y identificó la casa comercial que trajo este azúcar. Nosotros debemos aquí precisar lo siguiente. Y es que un azúcar había advertido desde el mes de junio que estaba entrando azúcar de manera irregular al mercado nacional en franca competencia, pero de manera desleal con los productores azucareros del país. Esta denuncia no se atendió. Nosotros señalamos en ese preciso momento que desde el organismo encargado de regular el mercado azucarero se estaban emitiendo permiso por encima de lo que el consejo de directores de ese organismo había establecido como contingente de importación para conjurar el posible déficit de azúcar en el mercado nacional. Ese consejo de directores estableció que el contingente a importar de azúcar era de 45.000 toneladas métricas. De estas, el sector productor azucarero iba a traer 31.500 toneladas métricas y el sector comercial 13.500 toneladas métricas. Además de que se hizo una repartición de manera selectiva de las cuotas de importación en el sector comercial, se excedió este nivel de importación aprobado. Y se trajeron al país 33.000 toneladas métricas de azúcar, con lo que se saturó el mercado nacional y se puso en riesgo la estabilidad de las empresas que producen y que normalmente suplen el mercado nacional y también cumplen con la cuota internacional que el país exporta. Ustedes como organización, obviamente que agrupa a todos los distribuidores e importadores de azúcar, ¿cuáles hay algunas acciones a tomar con respecto a este caso? ¿A esta empresa que trae y importa al país ese azúcar? ¿Tiene alguna multa? ¿Qué sucede? ¿Ustedes cómo manejan ese tipo de acciones? Lo que nosotros hemos señalado, hemos pedido, es que este azúcar sea decomisado. Que las autoridades de salud pública definitivamente no pueden seguir actuando de manera indiferente, como lo hicieron en otrora algunas organizaciones que llegó a ello la denuncia de la entrada irregular de azúcar. Ahora estamos frente a una problemática que puede afectar la salud del consumidor. Y al sector también. Y al sector azucarero porque afecta la imagen del sector azucarero. Es importante aclarar esto también, ¿no? Entonces, nosotros hemos pedido que no debemos confiar en la actividad, digamos, la buena fe, digamos, de quienes han importado este azúcar. En cualquier país del mundo ya se hubiera actuado y se hubiera confiscado y decomisado ese azúcar porque puede ser trasegado de alguna manera. Y reiteramos a través de este programa la petición del descomiso de ese azúcar para preservar la salud del pueblo y la imagen del sector productor azucarero nacional. De verdad que le agradecemos muchísimo su participación en el programa. Qué pena que tenemos tan poco tiempo. Pero fue importante que vinieran a aclarar esta situación. Dijimos, se ha dicho con nombre, con marca. O sea, es una azúcar canaria, es el nombre del azúcar. Fue traída por la importadora Chepe. Casa Chepe. Casa Chepe. Que ellas se lo compraron a otra... A otra entidad. Esto compraron a una empresa comercializadora internacional. Esto comprarían en Brasil ese azúcar. Hay los rumores de que ya Brasil ha dicho que no es el productor de este azúcar, etc. Pero yo escuchaba que en Haití, hasta en Haití, le llevaron a Haití, Haití rechazó esa azúcar. Sí, porque ellos intentaron introducir unas 2.000 toneladas que vino en el barco de las 14.000 toneladas que, reitero, denunciamos que no era regular su entrada al país. Así es, así es. Entonces, de verdad es que hay fallas en el sistema en todas las áreas. Y una indiferencia de las autoridades totales. Así es. Que debe, óyeme, realmente... Aduana, Digenor, Salud Pública, o sea, todo lo que tiene que ver, porque cómo entra al país eso. O sea, que de verdad que hay que revisar esto y hay que tener mejores controles para que este tipo de azúcar y de productos dañinos para la salud no puedan entrar al país. De verdad un placer tenerlo en el programa. Pablo, ojalá que podamos volverlo a tenerlo por aquí para tratar ya otros temas. Siempre va a la sobre. O este mismo tema, ojalá que salga ya de la palestra pública y que se pueda resolver esta situación y que la gente consuma el azúcar con la seguridad de que no le va a hacer daño. Muchísimas gracias. Señora, vamos a la pausa. Tenemos por aquí a nuestro chef Alejandro Abreu y con los estudiantes de la Pucamayma. Vamos a ver qué tienen los muchachos para nosotros en el día de hoy. Regresamos ahora. ¡Gracias!